Una fuerte plaga de pulgas tiene invadidas varias colonias de la comisaría de esperanza debido a la enorme contaminación de basura, maleza en lotes baldíos y la enorme proliferación de fauna nociva, además de perros y gatos callejeros. El foco más grave está en la colonia Leandro Valle, en cuyo lugar la mayoría de las personas se quejan de las picadas de pulgas, principalmente en los niños. Durante la semana pasada, las amas de casa vieron con tristeza cómo se cerraba una casa utilizada como centro de usos múltiples, en cuyo lugar se les impartía curso de manualidades que se tuvo que clausurar debido a la plaga de pulgas. Por otra parte, a un costado del centro de manualidades, frente a la plazuela de la colonia que fue cerrada, está una primaria y un kinder, pero afirman las maestras que las autoridades no les han notificado absolutamente nada, aunque aseguran que ya tenían conocimiento de esta plaga de pulgas. La colonia Leandro Valle, en la comisaría de esperanza, tiene colindancia con el monte, pero lo más grave, que es utilizada como basurero, y abundan los perros callejeros, los gatos y la fauna nociva como ratas, sumado a la contaminación ambiental y que en alguno de los domicilios son utilizados como caballerizas, a pesar de estar en el interior de una colonia urbana. El temor de los ciudadanos de esperanza es que hay un brote de la enfermedad llamada riqueza, provocada por la plaga de pulgas y las garrapatas, alimentados por la contaminación ambiental, mientras que el Departamento de Ecología de Cajeme brilla por su ausencia, y no se tiene ningún plan para combatir la plaga de pulgas que está invadiendo a los hogares cajemenses. Para Sucesos TV, informó Germán Osuna.